El presidente municipal de Hermosillo, Manuel Ignacio Costa Gutiérrez, negó malos manejos de recursos durante su gestión como titular del Registro Agrario Nacional en 2013. Lo anterior, luego de un reportaje a nivel nacional sobre el desvío millonario de recursos de 11 dependencias federales, donde se involucra la dependencia mencionada en la que fungía como titular. Yo te puedo decir, por lo que a mí me tocó, y evidentemente es totalmente falso. ¿Una explicación alguna? ¿Cuánto usted estaría dispuesto a...? Es que esa auditoría ya está cerrada. O sea, la auditoría fue una auditoría minuciosa desde 2013. Eso ya estuvimos en la Auditoría Superior de la Federación. Tan no hubo nada que no hubo ninguna inhabilitación. Manifestó que en su debido momento ningún funcionario de la dependencia fue inhabilitado. Tampoco hubo observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación. El municipio señaló que el caso había salido a la luz hace dos años, en el marco de las pasadas campañas electorales, por lo que dijo estará a disposición para aclarar cualquier asunto al respecto. Con mucho gusto estoy para clarificar todos los comentarios. Sí es muy sospechoso que cada elección salga la misma información. Denise Robles, Noticieros Televisa, Sonora.